Don Andrés Amorós. Buenos días. Es esta música acordada. Bueno, una belleza. Ellos son los que tañían. Mira, esto es de Rabel, del concierto en sol para piano y orquesta, el tiempo segundo, el adagio, el comienzo, que está tocando solo el piano. Y bueno, sabes que Rabel es más bien, digamos, impresionista, pero esto es como neoclásico y minimal casi. Y es que es las notas más puras, más limpias. La prueba que esto fascinó a la gente de jazz. Por ejemplo, Miles Davis, Bill Evans, lo tocan también. Pero aquí lo estamos oyendo en una versión extraordinaria de un pianista italiano, que es de lo que vamos a hablar hoy. Un señor rarísimo, extraordinario, que era Arturo Benedetti Michelangeli. Benedetti Michelangeli. Sí, porque se acaba de publicar una novela que se basa en este personaje histórico real. El autor es Stefano Rusomano y se titula la novela, el novela, eh, insisto, novela corta, lo que llaman una nouvelle. Una nouvelle. El concierto. Lo acaba de publicar en Madrid Ediciones Fórcola, que es una editorial estupenda. Que hace virguería. Sí, además con mucho gusto y cosas de música y no solo de música. De esas cuando dijeron que las grandes editoras iban a acabar con la edición, ha sido lo contrario. Han salido como una docena o dos. Bueno, tiene sus... De pequeñas editoriales. Magníficas. Con un gusto. Sus problemas, supongo, económicos de distribución. Sí, pero los productos que están sacando... Son magníficos. Bueno, esto es una novela de 135 páginas, 16,50 euros. El autor es un italiano, claro, pero que vive en Madrid hace muchos años. Se llama Stefano Rusomano. Vive en España y, por ejemplo, él dirige la sección de música clásica en el ABC Cultural. Y él tiene pasión por este personaje, este pianista italiano, que es un caso raro. Benedetti Michelangeli decían que era el campeón de suspender conciertos. No de dar conciertos, sino de suspender. En fin, modestamente en mi experiencia, yo nunca he conseguido oírle en directo. Porque alguna vez tenía entradas, pero suspendía siempre. Bueno, pues es normal. ¿Qué le vas a hacer? Este es un personaje verdaderamente novelesco. Él había nacido en un pueblo en las montañas de Brescia, en el norte. Y a los 19 años ya Alfred Cocteau, un gran pianista, dijo, ha nacido un nuevo Liszt. ¿Pero qué es lo que le caracteriza? Voy a lo rápido así. Bueno, una obsesión por el perfeccionismo absoluto. Ejemplo, voy a lo más anecdótico y lo más tonto, perdón, pero para situarlo. Hay pianistas tan obsesionados por la perfección que viajan con su piano. O sea, Vicero, que también es un poquito complicado, digamos, es un lío. Pero Benedetti Michelangeli no. Benedetti Michelangeli viajaba con dos pianos y un afinador. Claro. No se acaso. Aquí está en la cubierta, que es muy bonita, él con un aspecto estupendo y su afinador. Porque decían que tenía lo que llaman los músicos el oído perfecto. Bueno, Chele Vidaque, que era con el único que se entendió, el único director, decía, es que es el único pianista que es capaz de notar los mínimos cambios de humedad y de temperatura, lo que produce en las teclas del piano. Bueno, que a la gente normal como tú y como yo se nos escapa absolutamente. Pero claro, entonces eso produce una sensación de que su manera de interpretar es clara, directa, limpia, como un dibujo sin adorno ninguno. Bueno, a mí me gustó mucho la comparación que hace un crítico norteamericano. Los críticos norteamericanos son muy duros. Decía, bueno, es que con Benedetti Michelangeli es imposible que se equivoque. Dice, una vez que es como una bala, la disparas y sabes que va ahí. O sea, es que no cabe duda ninguna. Luego, personalmente, era también muy interesante porque, por ejemplo, era, mira, aquí tienes la foto, era muy elegante, con gomina, con bigotito, muy distante, muy impasible. Tocaba, porque ahora es fácil verlo, yo no lo he visto, pero ahora en internet lo ves fácilmente, con la espalda recta por completo y sin hacer la mínima gesticulación. Además, que él decía otra cosa, que él no quería, digamos, interpretar la música. Quería simplemente... Tocarla. Tocar. Que suene la música y ya está. Y yo, no hace falta que intervenga para nada. Era muy reservado. No era un divo en absoluto, ¿eh? Eso de que suspendía tantos conciertos, ¿no? Es que él tenía esa idea. Bueno, y esta novela, ¿qué es lo que ha hecho? Pues Stefano Rusomano, que claro, tiene lógicamente debilidad por Benedetti Michelangeli, como yo y como muchísimos aficionados a la música, ha cogido un episodio real que en el verano del 72, Benedetti Michelangeli aceptó, no se sabe por qué, porque es misterioso, tocar un concierto de cámara con un grupo, la única vez en su vida, en un crucero, en un crucero yendo de Lisboa a Venecia. Entonces, claro, si él suspendía siempre, ¿cómo iba a tocar en un crucero? Bueno, hubo bastante gente... Y además no se podía escapar ya una vez en marcha. Bueno, pero podía decir que no tocaba, que no reunía condiciones el piano, la sala, la humedad, los ruidos, lo que sea. Y efectivamente eso es lo que cuenta en la novela, que es bastante divertida, porque, bueno, hay dos personas que son músicos de un cierto nivel económico, pero no millonarios, pero que se apuntan ahí por verle tocar en directo y todas las tragedias. Y a partir de ahí, claro, también surge la música, bueno, es un motivo para reflexionar sobre la propia biografía. Los dos han tenido problemas, pues, de hijos que se pelean con su padre, que era músico, pero quería que fueran por otro camino. Pues la búsqueda del amor de la mujer ideal, el viaje por el Mediterráneo, porque ahí aparecen, pues, leyendas mitológicas. Pues llegas a Sicilia y parece que está Homero y el mar y todas estas cosas. Entonces está bien escrita, se lee muy, muy agradablemente, pero claro, lo fascinante es el personaje. Mira, a mí lo que más me ha divertido, cada uno tiene sus debilidades, digo divertido, de este personaje, es que vi en el ordenador, es muy fácil de localizar, en YouTube. Le hacen una entrevista cuando va a tocar en París y entonces en la radiotelevisión francesa hay un señor archipedantoso que le hace una entrevista en francés. Porque usted... Entonces dice, sí, pero usted no cree que... Bueno... Y luego... Y dice, no creo. Nunca pensé en ello. Es lo único que dice. Yo, lo único que me interesa es la música. La única frase más larga que el otro pone nada. No le hace ni caso. Entonces era verdaderamente un personaje pues muy, muy fascinante, también lleno de anécdotas. Por ejemplo, pues mira, antes de los conciertos a él le gustaba la velocidad, entonces era amigo de la casa Ferrari y les pedía un Ferrari y se ponía 200 por hora con un bólido por allí dando vueltas. Bueno... Para entrenar, ¿no? Para entrenarse, sí. Renunció a no sé cuántos doctorados honoris causa. En resumen, este es un personaje fantástico, Benedetti Michelangeli. Yo les recomiendo que es fácil encontrar grabaciones y verlo tocar en YouTube. Esta novela se lee muy agradablemente. ¿Quién? Hombre, lógicamente más los que les gusta la música. Pero incluso aunque no te guste la música, porque eso es como si dices, oye, es la historia de un ajedrecista genial, aunque no sepas mucho. Es que el artista es un género en sí mismo. Es cuando son personajes tan pintorescos y la verdad es que hacer novelas, novela corta en este caso, que está muy bien, mira, en una crítica he leído, pues dicen, esto podía ser un poquito como una novel de Stefan Zweig, algo así, una novela centroeuropea de un personaje culto interesante, pero es muy atractivo, aunque no seas un experto en música. Entonces les recuerdo, el personaje se llama Arturo Benedetti Michelangeli, el autor Stefano Russo Mano y la novela El Concierto. Pues ya está. Con Endesa, como siempre, que ilumina la cultura. Como siempre iluminando todo esto y esto, pues como tiene que ser. Y nos vamos a Telefónica. Sí, Guaira Telefónica. Recuerden que ha cambiado el estilo, digamos, de Guaira. Ahora ya no apadrina ideas, sino ideas con empresa o empresas con ideas. Ha dado el gran salto este año y es un cambio muy importante en todo el mundo donde está Telefónica, que es un tercio del mundo civilizado. Y esto nos trae a gente interesantísima. O sea, son empresarios, empresarias. Hoy es Blanca Draque, vamos a hablar. Hoy efectivamente vamos a hablar de todas las iniciativas que hace Guaira Telefónica encaminadas a que las mujeres llevemos adelante empresas. Porque ayer fue o ha sido, ayer, era el Día de la Mujer Emprendedora, que es lo que toda la vida hemos llamado empresaria, que es que dan mejor. Porque una mujer emprendedora parece que emprenda, no sé, una aventura en África. Yo tenía una granja en África. No. Sabes que va muy relacionado, además, el emprendimiento va relacionado a la maternidad, Federico, que muchas de las mujeres que ponen en marcha una empresa lo hacen precisamente para poder conciliar. Es decir, tengo mi propia empresa y eso me permite cuidar de mis hijos. Bueno, pues ahora lo hablamos. La energía te abre puertas a eso.